Entonces, como el primer diagnóstico que se plantea es pilonefritis aguda o ITU, vamos a puntualmente realizar algunos conceptos de pilonefritis, que es el diagnóstico más frecuente puesto en emergencia, pero muchas veces de manera incorrecta. Ahora, diagnosticar cistitis es menos posibilidad de que te equivoques, aunque también hay errores, pero es menos probable que el paciente se complique. Pero no hay pilonefritis, no. Entonces, hay dos cosas a grandes rangos. Uno son los síntomas que, como ya conversamos, pueden ser bajos, altos, pero no necesariamente simultáneos, pero son generales. Vómitos, hiporexia, fiebre, etc. No son muy específicos. Entonces, el examen físico te menciona igual, no te mencionan dolor, signos, como tal como les mencionaba, PPL o PRU, sino dolor en el ángulo costo-vertebral. Hablando de vertebral, como la posis espinosa, ¿no? Y dolor abdominal o suprapúdico, que también son inespecíficos, para lo cual tenemos que ayudarnos del examen de orina, de todas maneras. Y esta revisión es del 2006, pero esto no va a cambiar mucho, ¿no? Porque la enfermedad va a seguir igual. Lo que va a cambiar, obviamente, es la resistencia antibiótica, ¿no? Como ha ido cambiando en los últimos 15 años. Pero los síntomas son igual, ¿no? Síntomas bajos o síntomas altos, fiebre, y cualquiera de los dos. Los urocultivos, obviamente, que no sean contaminantes, ¿no? Si uno me sale coli y en el otro me sale estafilococo, no puedo pensar que uno o los dos quizás sean contaminantes. Y cualquiera de alteraciones en el examen de orina, ¿no? Nitritos, esteraza leucocitaria, leucocitoma de 10, en esta revisión, que haya bacterias en el sedimento, o el urocultivo, ¿no? Como les mencioné, pero el examen de orina debe analizarse adecuadamente. ¿Por qué les decía que uno de los diagnósticos más frecuentes en emergencia, bueno, al menos en lo AISA, es ITU, es porque a todos los exámenes de orina anormales los consideraban como infección urinaria y no es así, ¿no? ¿Y por qué no es así por esto? Nuevamente, esto ya está estudiado hace tiempo y son necesarios tampoco estudios doblecidos controlados, multicéntricos, para saber esto de nuevo, ¿no? Entonces, esto es la sensibilidad, especificidad principalmente, valor predictivo positivo y negativo de algunas características en el examen de orina. Pues acá están los principales, ¿no? Acá se toman leucocitos más de 5, acá se toman bacterias en la orina, nitritos y esteraza leucocitaria. Pero vamos a hacer el ejemplo solo con lo más frecuente que se usa, que es nitritos y es leucocitos. O leucocituré. A ver, ¿qué significa que los nitritos positivos tengan una sensibilidad de 34%? ¿Cuánto? O sea, significaría que este examen de nitritos no va a captar a todos los casos de una piel in spiriti, pero si lo encuentro en el examen, entonces es un indicador, porque tiene 95% de especificidad, es un indicador de que sí podría ser una piel in spiriti. Es decir, no va a captar a todas las piel in spiriti, pero si lo encuentro en el examen, entonces sí es un buen indicativo. Si no lo encuentro, no significa que no tenga una piel in spiriti. Ya, y en cortas palabras, es correcto lo que mencionas. Y en cortas palabras, ¿cómo podrías decir lo que has mencionado? Que si lo encuentro, pienso en piel in spiriti. Y si no lo encuentro, no lo descarto tampoco. Ya, o sea, por ejemplo... Yo sabía que, o sea, de 100 pacientes... Ya, ok. ...con ITU, 35 van a tener nitritos positivos. 34, perdón. Y 66 no van a tener... 66 van a ser falsos negativos. Claro, muy bien. Es un poco más llamativo, es un poco más explícito, por ponerlo así, mencionar eso, ¿no? Que nitritos tiene una muy alta tasa de falsos negativos. Pero efectivamente, como mencionó Renzo, tiene una baja o un bajo porcentaje de falsos positivos que también existen en cualquier examen auxiliar, ojo, ¿no? Cualquier examen auxiliar. Por eso, nuevamente, yo enfatizo siempre, y así debe ser siempre en medicina, los exámenes auxiliares no son todo para hacer los diagnósticos. Si no, nuevamente, por gusto estaríamos estudiando medicina y por gusto enseñaríamos medicina. Porque si no, mejor que existan los laboratoristas nada más. Entonces, los pacientes vayan a hacerse el examen y ahí sale el diagnóstico. Y no es así. Y es por esto. Y es por esto. Y simplemente estamos hablando de una infección urinaria y un examen de orina, nada más. Hay otros exámenes auxiliares que también tienen esto. Muy bien. ¿Y qué significaría, entonces, tomando los mismos gerámetros, pero acá hay otros porcentajes, los leucocitos más de 5, que tienen una sensibilidad 93% y una especificidad de 48%. Y es que es lo que más se usa, ¿no?, para hacer el diagnóstico. María Pía, ¿qué significa esto? Ya. Si alguien tú encuentras con leucocitos 6 por campo en orina. Para que se entienda mejor el concepto, ¿tú podrías hacer el mismo ejemplo que hizo Paula en nitritos? Ya. Entonces, si tienen un valor más de 5, no hay 3 de las 100 personas, van a salir positivas en... Ya, muy bien. ...positivas en la prueba. Claro. Y 7 personas saldrían negativas. Sí. Pero seguirían siendo infecciones urinarias. Habría un 7% de falsos negativos. ¿Y qué significa lo de la especificidad? Del 48%. O sea, la especialidad es cuando especificidad es que si una prueba me sale negativa, en verdad, la enfermedad no está presente. Hagamos el mismo ejemplo. Ya lo mencionó Renzo en el caso de nitritos. ¿Qué significaría? Y haciendo la misma analogía, por decirlo así, de la sensibilidad. Con los 100 pacientes también. Para que se entienda mejor el concepto. Si tú haces esto, nunca más te vas a olvidar del concepto. Porque tú no eres la única que recita muy bien el tema de la definición. Pero cuando vamos al análisis de números, pierdo. Entonces, 48 de las 100 personas cuyo resultado les sale negativo, en verdad, no tienen la enfermedad. Ajá. Entonces. Mientras que 52 personas que les... 52 personas restantes que les sale negativo, aún podrían tener la enfermedad. A ver, repite de nuevo lo que dijiste. 48 personas que no tienen... Perdón, que les sale negativo, el concepto positivo negativo. Que les sale negativo la enfermedad, en verdad, no tiene la enfermedad. Ya. Y 52% 52 de las personas que les sale negativo pueden tener la enfermedad. Son como... A ver, Cristian, ¿estás de acuerdo? O dilo en tus palabras mejor, ¿no? A ver, para que María Pía contraste su... O sea, 48 de 100 van a... Personas sanas van a tener la prueba... O sea, 48 de 100 son negativos. O sea, no tienen la enfermedad. Pero 58 de 100 son negativos van a salir positivos. A ver, mientras va pensando Cristian, su respuesta Paolo, último, ayúdenle. Y ahí pasamos al... Arlenso y... Lo que yo tengo entendido es que la sensibilidad son los verdaderos enfermos. Entonces, en el caso de los leucocitos, 93 personas verdaderamente están enfermas. Es con respecto a la sensibilidad. Ya, y 7 personas para terminar con lo de sensibilidad. Para repetir el ejemplo y quizá lo traslade esa especificidad. O sea, el 93% de personas que tienen leucocitos más de 5 tienen ITU. Y el 7%... El 7% no tiene, o sea, no tiene los leucocitos, pero aún así tienen ITU. Claro, ¿no? Está bien, eso es correcto. La mayoría de entendido es... O sea, tiene una tasa de falsos negativos del 7%. ¿Y especificidad? Especificidad vendría a ser... O sea, ¿qué significa que 48%? O sea, verdaderos sanos. Entonces, en el caso de los leucocitos, 48, o sea, 48 personas de las 100 personas no tienen enfermedad. O sea, es como que si yo tengo menos de 5 leucocitos, o sea, tengo 4 leucocitos, de esas 48 personas no tienen ITU. No la tienen. Ya, ¿y 52 personas? Y de las 52 personas, sí, o sea, probablemente la tienen. Sí tienen. A ver, Lenzo. De 100 pruebas tienes negativas, que te salieron negativas, el 48% son sanos y el 52% son enfermos. Después de ya hacer todos los cámenes con el valor estándar. Entonces, básicamente nos diría que... A ver, ¿cómo podrías tú decir que alguien no tiene enfermedad con leucocitos más de 5? Para comenzar. A ver, con los nitritos lo dijiste bien, ¿no? A ver, Paula, tú puedes decir en tus propias palabras o... Un paciente con más de 5 leucocitos puede ser un falso positivo en el 52% de los casos. Ya. O sea, de cada 100 pacientes con leucocitos más de 5, la mitad de los pacientes con leucocitos más de 5 no van a tener ITU. Exacto. Claro, ese concepto de sano, eso es para entender el concepto, pero lo que tienen que es o saber es aplicar el concepto y aplicarlo en números. Nosotros estamos hablando acá de pruebas positivas, de hallazgos presentes, ¿no? Y hallazgos no presentes. Entonces, a grandes rasgos y en forma práctica, lo que significa sensibilidad es esto, es falsos negativos y falsos positivos. Por eso es que otras revisiones aumentan el umbral, el umbral de leucocituria para neoticarito. Pero, ya vamos a ver más adelante, eso va a ser a costa de sensibilidad. Entonces, si yo bajo el umbral, bajo el nivel de corte, pero voy a sacrificar la especificidad, lo cual me va a dar falsos positivos. Es lo que vemos a cada rato en el hospital, ¿no? Gente con 7, con 6, con 8, leucocitos por campo que son diagnosticados como ITU y no conocen esto, porque no conocen esto, mejor dicho. Y algunos diagnostican o descartan, mejor dicho, descartan ITU porque tienen nitritos negativos, ¿no? Y tampoco es así, porque la sensibilidad baja. Pero eso sí, la especificidad es alta. Pero ojo, la especificidad es que hay una bacteria en la orina. Un examen de orina puede someterse a varias cosas o como para analizarlo, a rajatabla, nada más.